CCNA versión 7 Switching, Riding, Wireless Esenciales Esta topología Usaré Pocket Tracer 7.3 Un Router 4321 R1 Usted puede usar Switch 2960 Pero usted necesita IPv6 Así que Usaré Switch 3650 En laboratorio real Los Switches 2960 Pueden soportar IPv6 Pero en Pocket Tracer no Por eso voy a usar 3650 Para los Switches S1 S2 PCS PCA Usaré Cable Cable Directos Para conectar Gigabit 001 En R1 Para conectar Fase Ethernet 5 En S1 Pero en mi caso Pero en mi caso Los Switches 3650 Usa Interfaces Gigabit Voy a conectar a la quinta A la 5 La 5 La Gigabit 1.05 De la 6 A PCA De la 18 En S2 A la PCB Y entre S1 y S2 Fase Ethernet 1 y Fase Ethernet 2 Pero en mi caso Gigabit 101 Y Gigabit 102 A 102 Muy bien Muy bien En laboratorio real un router Cisco 4221 dos switches 2960 dos PCs y cables Tabla de bilan Tabla de direccionamiento Inicializar Reiniciar y configurar los ajustes básicos en dispositivos Inicializar y reiniciar router y switch Borre la configuración de inicio y bilans del router y switch Y reiniciar los dispositivos Por ejemplo en R1 Desde PCA Vaya a la consola de R1 Acceda a PCA Vaya al terminal No No Enable Enable Erase Startup Config Enter Enter Y reiniciar En un territorio Y espere un momento Y espere un momento No Quisiera Iniciar Iniciar La configuración inicial Si usted ve este mensaje Significa Este router No tiene configuraciones de inicio Está listo para usar No, Enter Desde PCB Conectar a S1 Al puerto de consola Pero antes de acceder a la consola Ubique la fuente de poder En el switch Vaya PCB al terminal Enter Enable Erase Startup Config Enter Delad VLAN.dat Borre la base de datos De VLAN Enter Enter DIRRELOAD Y espere un momento Enter Quisiera ingresar a la configuración inicial No Conecte a S2 Al puerto de consola Cierra esto Ubique la fuente de poder en el dispositivo Y vaya a PSB Terminal Ok Enter No Enable Erase Startup Startup Config Enter 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 Erase Erase Delad VLAN Punto Dat Punto Dat Enter 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 Reload No 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 Muy bien Después de que el switch sea reiniciado Configure la plantilla SDM Para soportar IPv6 Como sea necesario Y reinicie el switch Bien, por ejemplo En S2 En este switch Enable Verifique La configuración de SDM En la plantilla SDM Show SDM Prefer Usted verá que Este dispositivo soporta IPv6 En mi caso Soporta IPv6 IPv6 y IPv6 Por ejemplo En este laboratorio previo La plantilla por defecto Usada por Switch Database Manager SDM No soporta capacidades de IPv6 Verifique que SDM Está usando O Dual IPv4 y IPv6 Esa plantilla O la otra plantilla LAMB-based routing La nueva plantilla Será usada Después de El reinicio Verifique La plantilla Con Show SDM Prefer Siga estos pasos Para asignar La plantilla Dual IPv4 y IPv6 Como la plantilla Por defecto SDM Via Configure Terminal SDM Preferred Dual IPv4 y IPv6 Default And Y Reload Para reiniciar Una vez que el switch Está reiniciado El switch Soportará IPv6 En mi caso Estoy usando Este switch En packet tracer Porque En packet tracer El switch 3650 Soporta IPv6 En un laboratorio real El switch 2960 Puede soportar IPv6 Pero use Esta plantilla Dual IPv4 En IPv6 O LAMB-based routing Pero Verifique También En S1 La plantilla Y configure Como sea necesario En mi caso Amos switches Soportan IPv6 Configure R1 Acceda a la PCA Para configurar R1 Enter Dis Desactive La búsqueda DNS Enable Configure Terminal No IP The name Lookup Nombre del router R1 Hostname R1 Nombre del dominio Ccna Ccna-lab.com Ccna-lab.com IPv6 Ccna-lab.com Ccna-lab.com Contraseña Excel Privilegiada Cifrada Cisco en paz Enable Secret Cisco en paz Contraseña de acceso a consola Cisco compas Console Cero Line Console Cero Password Cisco Compas Login Para activar La contraseña Establezca Caracteres mínimos A 10 caracteres Para contraseñas En modo de configuración Global Exit Security Passwords Min Guión Length 10 caracteres Cree Un usuario administrativo En la base de datos local Usuario Admin Contraseña Admin1 Pass Username , Admin Secret Admin1 Pass Establezca el login En las líneas BTY Para usar La base de datos local Line BTY 0 15 Login Local Para usar La base de datos local Establezca las líneas BTY Para aceptar Conexiones SSH Solamente Transport Input SSH Cifrar Las contraseñas En texto plano Exit Salir De las líneas BTY Service Password Guión Encryption Configure El mensaje Del día En un banner Banner Message MOTD Unauthorized Access Is Prohibited Active Enrutamiento IPv6 IPv6 Unicast Deon Routing Configure Interface Gigabit 001 y subinterfaces. Descripción IPv4, IPv6, link local, IPv6, active la interfase con el comando no shutdown. Use la tabla de direccionamiento aquí arriba, esta tabla, estas subinterfaces, primero esta interfase gigabit 001. Recuerde, es esta interfase gigabit 001, pero cree la subinterface .2. La encapsulación .1q. .2. Si la subinterfaces 2, tal vez corresponde a la VLAN 2, .2. .2. La descripción, por ejemplo, VIKES, la VLAN de VIKES, la IPv4 e IPv6. IPv6 .10.19.8.1.26 es 192. .2.0.1. 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 3 en que obsulación corresponde a 3 la vila en 3 esta, 3 trikes trikes y pb4 8.65, máscara 27 que es 2.24 y pb6 b2.2.1, prefijo 64 es la misma de link local y continúe con la siguiente subinterfase 4 encapsulación 4 4 para management la administrativa vila en 4 administrativa así que la descripción puede ser management administrativa ipb4 e ipb6 8.97 29 es 248 ipb6 c 2.2.1 la misma link local de enlace local y continúe con esta subinterfase la 6 6 encapsulación 6 y corresponde 6 en la nativa así que especifica aquí nativa 6 nativa y la descripción puede ser nativa cualquier descripción ipb4 no ipb6 eso es suficiente vaya a la interfase física gigabit 0.0.1 no shutdown muy bien configuré interfase blueback 0 descripción ipb4 ipb6 ipb6 link local f 8.0 2.2.1 esta interfase loopback 0 cambio el estado levantado ya está ya actualmente activada ipa 2 209 165 201 1 27 es 224 ipb6 209 2.2.1 64 puse la misma enlace local puede agregar una descripción esta interfase loopback de aquí está simulando internet así que puede aplicar una descripción por ejemplo internet o cloud la nube o cualquier otra eso es suficiente genera genera la llave la llave criptográfica RCA 1024 bits exit y en modo de configuración global Crypto Key Generate RCA modulo 1024 modulo 1024 este comando puede ser aplicado en un dispositivo real y va a funcionar pero el packet tracer no está soportado así que use esto Crypto Key Generate RCA y módulo 1024 muy bien ahora configure S1 y S2 voy a configurar S1 así que conecte la consola de PCB a S1 su consola vaya a PCB cierra esto abre de nuevo el terminal Enter enable configure terminal desactive búsqueda DNS no IP Domain Lookup nombre del switch S1 hostname S1 nombre de dominio CCNALab.com IP Domain Name CCNALab.com Contraseña Excel privilegiado cifrada Cisco Enpass Enable Secret Cisco Enpass Contraseña de acceso a consola Cisco Compass Lime Console 0 Password Cisco Compass Login para activar crear un usuario administrativo en la base de datos local usuario y contraseña vaya al modo de configuración global exit con ese comando username admin contraseña secreta secret admin 1 pass 2 2 Establezca las líneas BTY para usar la base de datos local acceda al line BTY 0 a 15 logging local para usar la base de datos local establezca líneas para aceptar para aceptar SSH transport input SSH cifre de las contraseñas en texto plano exit en el modo de configuración global service password guion encryption y el banner mensaje del día el banner MOTD un autorizó access is prohibited generar una llave criptográfica RCA crypto key generate RCA modul 1024 1024 packet tracer no soporta esto este comando solo soportado en un dispositivo real en un switch real en packet tracer use esto RCA 1024 y listo configure la SBI interfase administrativa IPv4 link local IPv6 y la IPv6 vaya a la tabla de direccionamiento y use esto S1 VLAN 4 así que configura VLAN 4 interfase VLAN 4 la IPv4 la IPv4 la IP 10 19 8 98 29 es 248 y la IPv6 y la IPv6 IPv6 address 2001 28 AC AD C 2.2.98 prefijo 64 y la IPv6 y la IPv6 enlace local aquí FE 8098 FE802.298 link local No Shutdown para activar la interfaz Si usted quiere, agregué una descripción VLAN 4 es la Management, la administrativa Bueno, tal vez puede poner Management Interface No Shutdown para activar la interfaz Y muy bien No olvide configurar la puerta de enlace 10, 19, 8, 97 Esta de acá arriba Esta de ahí Exit de interfaz IP Default Gateway 10, 19, 8, 97 Enter No hay puerta de enlace en IPv6 No hay esa configuración porque Se configura automáticamente IPv6 usa configuración automática para la puerta de enlace Haga las mismas configuraciones para S2 PCB a la consola de S2 Cierre este terminal Abre de nuevo el terminal Y enter Enable configure terminal No IP domain Lookup Hostname S2 Aquí abajo S2 IP domain name CCNLAB CCNLAB Punto com Enable secret CISCO EMPASS LINE CONSOL CONSOL 0 PASSWORD LOGIN CISCO COMPASS LOGIN Para activar Exit Username Admin Secret Admin Admin Uno PASS LINE VTIS 0 A la 15 LOGIN LOCAL TRANSPORT INPUT SSH Exit Service Password Encrypt Encryption Banner Message Of The Day Enter Crypto Key Generate RSA Modulus 1024 Packet Tracer No Soporta Este Comando Solo Soportado En Switch Real Usa Esto RSA 1024 Vaya A La Tabla De Direccionamiento Y Configure IPv4 E IPv6 Y La Puerta Enlace En IPv4 Usa Esta Tabla Esta Parte S2 VLAN 4 Interface VLAN 4 La VLAN Management Administrativa IP Address 101989929 S248 La IPv6 2.001 DB8 AC ADC 2.9999 Prefijo 64 Enter Enter La Link Local La Link Local F802.2.99 Link Local Descripción Management Interface No No Shutdown Para Activar Y No Olvide Configurar La Puerta Enlace En IPv4 Exit IP Default Gateway 1019897 Muy Bien Configure VLANs Trunking Ether Channel En S1 Crear Las VLANs Cambie Esto A S1 La Consola Cierre Esto Abra El Terminal De Nuevo Cree Las VLANs En Modo De Configuración Global VLAN 2 Name Bikes VLAN 3 Name Rikes VLAN 4 Name Management VLAN 5 Name Parking VLAN 6 Name Native La Nativa Recuerda Que La 6 Es La Nativa Crear Troncales 802.1 Q Que Usen La Nativa VLAN 6 Interfaces 1 2 Y 5 1 2 Y 5 En Mi Caso Gigabit 101 102 Y 105 Primero La 5 En Mi Caso Es Exit Interface Gigabit 105 En Mi Caso Esta Interface Conectada Gigabit 105 En S1 Conectada A R1 Enter Bien Switch Port Tron Encapsulation Dot 1 Q Este comando Es solo necesario En este switch En el switch 3650 O 3560 No es necesario En switch Como 2960 Solo es necesario En este switch Ok Enter Pero la respuesta Para implementar En cualquier switch Es lo siguiente Switch Port Mode Trunk Tronc 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 Nativo VLAN6 Porque Crear Crear Los troncales Que usen La VLAN6 La nativa Switch Port Mode Tronc En switch Port Tronc Nativo VLAN6 Eso es suficiente La 5 Ya está configurada Ahora configure 1 y 2 Voy a usar Un rango Para Configurar Estas interfaces Interface Range Gigabit 1 0 1 Y 1 0 2 Recomiendo Apagar Estas Este rango De interfaces Porque Después Configuraremos Ether Channel Y Recomiendo Usar Shutdown Ahora Shutdown Ahora Use Los mismos Comandos Como En Como En La Interface 5 Switch Port Track Encapsulation Dot 1 Q Recuerde que Este comando Solo es necesario En los switches 3560 Y 3650 No necesarian Los switches 2960 Switch port More trunk Switch port Trugnative VLAN 6 Recuerde Este Rango de interfaces Unidos Apagadas 1 Y 2 Apagadas 1 Y 2 Crear Un Ether Channel De Kappa 2 En un grupo Que usa Las interfaces 1 Y 2 Use Protocolo LSP Para la Negociación En este En el mismo Rango Channel Group Por ejemplo Grupo 1 Mode Active Para usar LSP Enter Ahora Se crea El port Channel 1 Acceda Port Channel 1 Interface Port Channel 1 Y configura Los mismos Comandos Para configurar Las troncales Switch port Trunk Encapsulation Dot 1 Q Recuerde Solo necesario En 3650 Y 3560 No necesario En 2960 Switch port More trunk Switch port Trunk Native VLAN 6 Muy bien Recuerde Gigabit 1 y 2 Apagado Configure El puerto De acceso Para la VLAN 2 De Interface 6 Esta Interface La 6 Corresponde A la VLAN 2 VLAN 2 Bikes Acceda A la Interface Gigabit 106 Switch port Mode Mode Access Switch port Access VLAN 2 Configure Port Security En los puertos De acceso Tres direcciones MAC En la misma Interfaz Switch port Port Security Para activar La seguridad Y Establezca Máximo Tres direcciones MAC Por defecto Usa Con MAC Adres Sticky En el caso De violación Apagar Shutdown Asegure Las interfaces Sin usar Establezca El rango De interfaces 1 y 2 En uso 5 Y 6 En uso Así que Interface Range 1 y 2 En uso 1 0 3 y 4 1 y 2 En uso 5 y 6 En uso Así que Seleccione 3 y 4 Asigne a la VLAN 5 De VLAN Parking Modo de acceso Descripción Y apagar Switch port Mode Access Switch port Access Parking VLAN 5 Description Not In use No está en uso Shutdown Para apagar Enter 1 y 2 En uso 5 y 6 En uso Puede establecer El rango De 7 A 24 Mode Access VLAN 5 Descripción Shutdown Muy bien Pero también Este switch Tiene más Interfaces Gigabit 1 1 1 A 1 1 4 Gigabit 1 1 1 A 1 1 4 Mode Dances VLAN 5 Descripción Shutdown Muy bien Ahora configure S2 Cambie la consola De PCB A S2 A la consola De S2 Cierro esto Ahora de nuevo Ok Contraseña Cisco Compass Enable Cisco Enpass Configure Termina Cree las VLANs VLAN 2 NAME Bikes VLAN 3 NAME Trikes VLAN 4 NAME Management Administrativa VLAN 5 NAME Parking VLAN 6 NAME Native La nativa Exit Crear troncales 802.1Q Que usen La VLAN Nativa 6 Solo En Fase Ethernet 1 Y 2 En Mi Caso En Gigabit 101 Y 102 Interface Range Gigabit 101 Y 102 Recomiendo Apagar Las Dos Este Rango De Interfaces Shutdown Shutdown Para Las Dos Y Luego Configurar E3 Channels Por eso Que Lo Hago Y Configure Los Troncales Que Usen La VLAN 6 Switch Port Troncals Capsulation 1Q Recuerden que este comando solo necesario en los switches 3560 y 3650 No es necesario en los switches 2960 Enter y switch Switch Port No Tronc Switch Port Tronc Native VLAN 6 La VLAN Nativa Listo Crear El Puerto Ether Channel En capa 2 Con un grupo Usando La Interfaces 1 y 2 Protocolo LACP Channel Group Recuerde 1 Es el número En el otro lado Mode Active Para usar LACP Enter Ahora Port Channel 1 fue creado Alcede a ese puerto Interface Port Channel 1 Y Switch Port Tronc Las mismas configuraciones Para una Troncal Switch Port Tron Encapsulation Switch Port More Tronc Native VLAN 6 Listo Recuerde Gigabit 1 y 2 En S2 Apagadas Y en S1 Gigabit 1 y 2 También Apagadas Recuerde eso Configure el puerto De acceso Para la VLAN 3 La Interface 18 Esta Interface 18 Para la VLAN 3 Interface Gigabit 0.18 Switch Port Mode Access Switch Port Access VLAN 3 VLAN 3 Strikes Port Security En puertos De acceso El mismo Puerto 18 Switch Port Port Security Y Máximo 3 Direcciones MAC Máximo Máximo 3 Asegure Todas Las Interfaces Sin Usar 1 Y 2 En uso Y 18 En uso Así que puede establecer El rango Gigabit 103 Alta la 17 Asigne A la VLAN 5 Modo De acceso Descripción Y apagar Switch Port VLAN 5 VLAN 5 Y la Parking Descripción Not In use No está en uso Shutdown Para apagar También establezca Si 18 Está en uso Establezca De 19 A 24 Mod Access VLAN 5 Descripción Shutdown Y este switch Y este switch También tiene Más Interfaces Gigabit 111 114 Muy Dances VLAN 5 VLAN 5 Descripción Shutdown Muy bien Ahora es Tiempo de Activar las Interfaces En S1 Y S2 Para el Ether Channel Gigabit 101 Y Gigabit 102 En S1 Y S2 Accede A S2 Interface Range Gigabit 101 Y 2 No Shutdown Bien Cambia la consola A S1 De PSV Cierra el terminal Abra de nuevo El terminal Interface Range Gigabit 101 Y 2 No Shutdown Ahora Espero Un momento Para Para que Los LEDs Están En Verde Los LEDs Deben Estar En verde Configure El Routamiento Por defecto Crea Rutas Por defecto Para IPv4 Y IPv6 Para direccionar Tráfico A la Interface Lubax 0 En R1 Configure R1 Vaya A la PCA Enter Cisco Compass Enable Cisco Enpass Configure Terminal IP IP IPRoute La ruta La ruta Por defecto Para IPv4 La 4 0 Interface Loopback 0 Loopback 0 No se preocupe Acerca de este mensaje Y también para IPv6 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 Routes La ruta Por defecto Loopback 0 Enter Enter Ambas Rutas Estáticas Para llegar A internet Configure THCP IPv4 Para la VLAN 2 Crear Un pool de HCP Para la VLAN 2 Consiste De las Últimas 10 direcciones En la Subred Vaya A la VLAN 2 VLAN 2 Es Bikes Y la Subinterface Esta es La primera IP Asignada A la Puerta De enlace Pero la Dirección De red Bien VLAN 2 Bikes La dirección De red Es esta 8.0 26 El rango De interfaces Desde la 8.1 Hasta la 8.62 Para la Máscara 26 62 Pero El pozo De HCP O el pool De HCP Debe ser Creado Con las Últimas 10 direcciones Así que Tiene que Excluir Desde la 1 a La 52 Excluir De 1 A 52 Y El pool De HCP Será Creado Desde 53 A 62 Las últimas 10 direcciones Así que Excluya Esto IP DHCP Excluir Address Guión Address 10 19 8 1 10 19 8 52 Enter Crear El pool De HCP IP DHCP Pool Por ejemplo VLAN 2 Bikes Aquí Un guión Puede ser Network Esta es la red 8.0 26 10 19 8.0 26 192 Esto La puerta De enlace Es esta La primera IP The Fall Router 10 19 8 1 El Nombre De dominio CCNA Guión A Punto Net Domain Guión Name CCNA Guión A Punto Net Enter Especifique La puerta De enlace Muy bien Ya está Configurada La puerta De enlace Listo Ahora configure DHCP IPv4 Para la VLAN 3 Crea El pool DHCP Para la VLAN 3 Consistente De las Últimas 10 Direcciones De la Subred Vaya La VLAN 3 Trikes Trikes La VLAN 3 Y La Subinterfaces Esta Así que Esta Es la La Primera IP Asignada A la Puerta De enlace Al Router VLAN 3 Trikes Esta Esta es la Primera IP Así que La La Subred Es 64 Y el Rango Será 19 8 Desde la 65 A la 10 19 8 A la 94 Así que Tiene que Excluir Desde 65 A la 84 Y El pool DHCP Será creado Desde la 85 A la 94 Las últimas 10 direcciones Las últimas 10 direcciones Así que Excluya esto Exit Es IP DHCP Excluded Address De la 65 A la 84 Que El pool DHCP Por ejemplo VLAN 3 Trikes La Red Network Es Esta De acá Arriba 64 Máscara 27 Es 224 El Router Por defecto Puerta Enlace Es 65 La Primera IP 65 Puerta Enlace 65 El CCNA B Punto Net CCNA Guión B Punto Net Muy Bien Exit Configure Las Computadoras Host PCA Y PSB Usan DHCP Para IPv4 Bien Vaya PSA Cierre Esto IP Configuration DHCP Para IPv4 Muy Bien IP Máscara Porta Enlace Sin DNS No Hay Problema PSB Cierre Esto Perdón IP Configuration DHCP Bien IP Máscara Porta Enlace Y Muy Bien Estáticamente Asigne La IPv6 Y La Link Local La Enlace Local PSA Por Ejemplo Autoconfig DHCP Autoconfig Muy Bien IPv6 Enlace Local Puerta Enlace PSB Autoconfig Muy Bien IPv6 Prefijo Enlace Local Y Porta Enlace Por Ejemplo Ese IP Config En Una PC Real Para Llenar Esta Tabla PSA IP Máscara Puerta Enlace IPv6 Muy Bien También Puede Usar Command Brand IP Config Slash All La Dirección Física IPv6 Muy Bien Pruebe Y Verifique La Conectividad PSA Desde PSA Common Prompt R1 Geobit 001 1.2 IPv4 E IPv6 IPv4 Enter Éxito IPv6 Éxito Ahora Esto 65 Éxito D1 Éxito Ahora Este Otro 97 Éxito C2 Puntos 2.1 Perdón 1 Éxito S1 Milón 4 98 Éxito Repítalo Éxito IPv6 C 98 8 Repítalo Éxito 2 1 3 3 4 5 8 8 8 7 8 Repítelo. Bien. Si este ping... no está funcionando, eso significa que S1 no está obteniendo, S1 no está obteniendo la puerta de enlace de IPv6. Así que... en S1, la IPv6 no es configurada, no es configurada la puerta de enlace en IPv6, porque debe ser automáticamente configurada. Así que, tal vez S1 no está obteniendo la puerta de enlace en IPv6. Creo que en un laboratorio real va a funcionar. S1 no está funcionando. Pero... acceder a la consola de S1, de PCV, y vaya al terminal. Terminal. Entonces, el siguiente comando, show ipv6 root, y verifique que no hay una... una puerta de enlace. Así que puede configurar una, aportar enlace, configurar terminal IPv6 root La ruta por defecto estática en IPv6 Y el siguiente salto En la tabla de direccionamiento Para management, para la VLAN 4 Puede usar la Global Unicast DB8, ACAD ACAD C, 2.2.1 Enter Y trate de nuevo de PCA Switch 1 Switch 1, IPv4, 10, 19, 8, 98 Aquí arriba, éxito Ahora, IPv6 para S1, VLAN 4 Está, 98 Éxito S2, VLAN 4 IPv4, 99 Éxito Repítalo Éxito Trate para IPv6, la 99 Y fallará Así que cambien la consola de PCB a S2 Y de PCB Y entre a la consola de S2 Cisco Compass, Enable Cisco Enpass, Configure Terminal IPv6, Root Root estática por defecto Y la puerta de enlace Y la puerta de enlace DB8, ACAD C, 2.2.1 Enter Ahora, de PCA Trate de nuevo Enter Éxito 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 PING PCB La IPv4 Verifique 85 85 Éxito IPv6 IPv6 Usa esta IP estática en IPv6 Esta IP estática en PCB debe ser configurada Estática 2.0.0.1 DB8 ACAD B 2.2.50 Prefijo 64 Puerta de enlace FE80 2.2.1 Muy bien Y trate A la B 50 Éxito La loopback DR1 PING 209 165 201 1 Éxito IPv6 209 2.2.1 Enter Éxito Ahora De PCB Cierro esto Command Prompt PING Loopback En R1 Internet 209 165 201 1.1 Éxito IPv6 2001 DB8 ACAD 209 2.2.1 Éxito Esta interfaz Esta subinterface 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 10 19 8 1 Éxito IPv6 A 2.2.1 Muy bien Esta otra subinterface La 3 La 3 65 Éxito IPv6 B Muy bien Esta otra subinterface 97 Éxito IPv6 C1 Muy bien S1 VLAN 4 98 Éxito Éxito S2 S2 VLAN 4 99 Éxito Repítelo Éxito IPv6 99 Éxito Pero DPCV PING PCA Y Configure PCA Verifique La IP En PCA Aquí Es esta La IPv4 10 19 8 53 53 Éxito Y la IPv6 Aquí abajo Use autoconfig O estática Estáticamente asignada IPv6 La global unicast Bien Puede cambiar esto Estático Y 2001 DB8 O sea D Puede ser A 2.2.50 Prefijo 64 Puerta de enlace F80 2.2.1 Ping A 2.2.50 Éxito Muy bien Muchas gracias Gracias